Hola, soy Gonzalo Díaz, doctor de Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia. Ustedes ya me conocen que hablo mucho de biopsia de próstata. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que ha muerto o que ha tenido que estar en cuidado intensivo por dicha causa es exagerada. Más si tenemos en cuenta los resultados que nos han dado los antígenos. Resulta que muchas personas se focalizan únicamente en el antígeno. El antígeno es cierto, es muy útil y nos puede dar una idea de si puede existir algo que corresponda a cáncer o a otra enfermedad. Ustedes saben que nosotros recomendamos siempre que el antígeno está alto averiguar por qué está alto. Pero hay un caso en el cual hemos hablado de cuando el antígeno está bajo y que también puede haber enfermedad. Tengo que leer aquí en el computador porque hay muchas cifras. El New England Journal of Medicine publicó un estudio hace varios años en que demostró que antígenos menores de 4 podían corresponder a cáncer. Este fue un estudio muy grande. En esa época lo hicieron con biopsias. Y la biopsia demostró cáncer en personas a las que les habían hecho la biopsia y que tenían antígenos menores de 4. Eso nos alerta en cuanto a algo, que no debemos confiar únicamente en el antígeno. ¿Qué nos indica que debemos ponerle atención a la próstata? No es tanto el antígeno, pero sí los síntomas. Si una persona tiene el antígeno normal, pero tiene síntomas, tiene que hacerse algún examen. Nosotros usamos el CMP en el ideal de los casos porque a veces hay síntomas tan vagos como infecciones urinarias frecuentes, hay otros síntomas que es hipertensión, hay síntomas que son muy ambiguos, como fiebres que no se sabe por qué es, lo que antes se llamaba síndrome de febril prolongado. Y resulta que al hacer un examen de estos vamos a encontrar casi siempre la causa de los problemas que están causando los síntomas, incluso así el antígeno esté bajo. Entonces, por favor recuerden, no se confíen en el solo antígeno. Si tienen síntomas, es lo principal. Síntomas acompañados de antígeno bajo también pueden ser cáncer o otras enfermedades. Si hayan síntomas, vayan a su médico. Antes de despedirnos, les recordamos, les pedimos el favor, más bien, que pongan un me gusta, se inscriban y den a conocer estos videos, pues pueden salvar muchas vidas. Recuerden que a veces esto es muy difícil de encontrar en las máquinas de búsqueda. Por ejemplo, el artículo que yo les acabo de leer, de leer, no, de comentar, aparece en internet, uno lo puede encontrar con Google, pues buscando profundamente, o con Bing, con muchos buscadores, utilicen varios para que puedan tener más información. Y si dan a conocer estos videos, ustedes evitan que las personas a las que les cuesta trabajo buscar estas cosas en internet, tengan que sufrir una biopsia. Recuerden que hay que hacer algo, pero estamos en el 2018, ya casi en 2019, las biopsias ya no son necesarias. Hablaremos de las biopsias después. Por ahora, pueden consultarnos en el teléfono 310-253-6047 en Colombia. El indicativo de Colombia es 57. O también nos pueden escribir, aquí vamos a poner los enlaces de nuestras redes sociales, pero lo mejor en esta época es el teléfono. Ahora sí, que tengan muy buen día, les agradecemos su atención, gracias por vernos y nos agrada que estén con nosotros. Buen día.